¡Suscríbete! San Bernardo, los días pasados, gran campeón del torneo de los 100.000 pesos, aquí están con mucho orgullo los hermanos Mejía, el rancho de Canela, ¡venga fuerte el aplauso! ¡Sí señor! Ándale, aquí está el señor Marcos Mejía, un gran ganadero. ¡Vámonos! ¡Con toda la entusiasmo! ¡Con toda la fuerza! ¡Aquí están estos hombres que se merecen el respeto y el aplauso del público! ¡Venga fuerte el aplauso! ¡Ahí no va, Silvana! ¡Eso! ¡Gracias a todos ustedes a la alegría! Esto se va a poner bonito, se va a poner alegre, se va a poner bonito el garipeo. Número que se están motivando, el aplauso que es el sinónimo de reconocimiento, agradecimiento para estos hombres que vienen a echarle los pies al cayer, dos montonononas también, dos quedadas que tuvo a realizar el día. Número cuatro, hoy las mejores luminarias de la amesteca poblana y del estado de Oaxaca. Número nueve. Número cuatro, hoy las mejores luminarias de la amesteca poblana y del estado de Oaxaca. Número cuatro, hoy las mejores luminarias de Vamos a verlo, ahí en cualquier momento que lo tenga bien atomorado, que lo pueda agarrar sabroso, fuerte señoría, ahí va, ahí está este brazo, ahí está levantándose el guerrillo, es Dorrito, Dorrito está luchando arriba, Dorrito se amarra duro, vaya tremendo calorío, ahí está este brazo, roncho la cadena, jajajajay, bárbaro, bárbaro, aguacito, ¡Aguacito! Dios mío, ahí está la bajada, venga fuerte, 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 fuerte aplauso. Tienen los trenales para que se dé el espectáculo, vamos a darnos la mano de amigos, como debe de ser reconocido un buen tono a los jinetes, y los ganaderos son buen jinete, y el público, ¡venga la aplaudida! Ahí va, ahí va con todo, muchachos, vamos a agarrarse muy macizo, a pelear que sal organiza, siempre todo dijo. Ahí está, ahí está elantha, listo el torneo, sólo lo llevó. Ahí está viviendo elador, en el campo, preparado, listo, listo para la pelea, listo para la batalla, y ahorita va a deciderte, hay que pongerte de fuerte, señoría y le va y te pegás, pegar, pegar, pegar se caliente, Hay que ayudarlo, hay que ayudarlo, parense, no se bloque, no se bloque ¡Épare, ápare! ¡Ayúdolo! ¡Lleje! ¡Descomponiéndose la boca! ¡Agua, Sanario! ¡Agua, Sanario! ¡Ay, qué bárbaro, señoras y señores! Hay ya una salida dramática de ese duro que pierde para que se pueda brindar el espectáculo con este todo elegante se llama el trébol Vamos a ver la salida, señoras y señores, ahí están pintándose las cosas de anaranjado para que se conviertan en color rojo en el centro del ruido estará estallando la dinamita que trae ese corazón Vamos a ver la salida, listas las cámaras fotográficas ¡Volta, señores! ¡Dónde está la salida! ¡Eso! ¡Este está la salida! ¡Carco! 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 ¡Cerco! ¡Cerco se queda! ¡Amba, saliendo el perco! ¡Amba, saliendo el perco! ¡Inregante, espectacular! ¡El público! ¡Así le aplaude, sí, señor! ¡Señores y señores! ¡Qué monta! ¡Qué jugada! ¡El espectáculo! ¡Aquí en Sayacatlán de Bravo con los toros! ¡Campeones de Rencho a la Canela de los hermanos Mejía! ¡Vengan, Cerco! ¡Vengan las condiciones! ¡El público! ¡Yo quiero que le regale el aplauso fuerte, mi gente! ¡Venga, el aplauso! ¡Vámonos! ¡Vengan, Cerco! ¡Vengan! ¡Todo! ¡ onzeicia, spelledicia, estrella, estrella, estrella yวกario! ¡Fuerta, señor! ¡Vengan! ¡Vengan, le regalo! ¡Ah, esto está la salida de la vuelta! ¡La vuelta y vuelta! ¡Marbolito, son! ¡Marbolito, señoría! ¡Hay oferta! ¡ selva de la suite! ¡Señores y señores y señores! ¡Aquí hay gente, muchachos! ¡Venga, agarra la banda! ¡Malmovito! 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 ¡Ay, mamacita linda! ¡Vaya el corazón! A ver, muchachos, venga, está la mano. ¡Así se pasa! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el puño de Puebla! ¡Si les gustó la banda, mi gente! ¡Porque les regalamos el aplauso! ¡Venga fuerte el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Aquí hay gente, muchachos! ¡Aquí hay gente, muchachos! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Aquí hay gente, muchachos! ¡Aquí hay gente! ¡Venga el aplauso! ¡Coyote Benzano! estimated 0! Señoras y señores Señoras y señores ¡Pisando fuerte que se le cocina aparte! ¡Vamos a verlo, vamos a verlo, señoras y señores! ¡Allá le está vistiendo el agua a los camotes! ¡Preparamos este tremendo burazo de garzones! ¡Allá el amigo Marcos Mejía dándole fuerza, oportunidad para que se le pueda sentar este burazo! ¡Fuertos, señores! ¡Y sale el coronillo! ¡Allá está! ¡Allá lleva la vuelta, durazo! ¡Durazo, durazo! ¡Que se anda bañando en la puerta! ¡Rebota! ¡Allá está el coronillo! ¡El coronillo! ¡El coronillo! ¡Le han hecho la carrera! ¡Los hermanos Mejía! ¡El espectáculo está allá cantando! ¡Vamos! ¡Allá está el durazo sufriendo! ¡Allá está muriendo! ¡El durazo se va! ¡El durazo se quema! ¡El durazo anda! ¡La durazo se quema! ¡El público le aplaude! ¡El público le motiva! ¡El público le motiva! ¡El público le motiva! ¡El espectáculo! ¡Durazo se quema! ¡Y el público casi el aplaude! ¡Venga fuerte el aplauso! ¡Gracias! ¡Gracias!